Y para la gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy os traigo un vídeo muy especial Porque vamos a ver, no se habla de Bruno, pero con los géneros cambiados Vamos a ver cuando es chico, canta una chica Y cuando es chica, canta un chico Va a estar muy, pero que muy divertido Aparte de ver esa cover, vamos a ver algunos vídeos Como por ejemplo, este, que nos muestra Cómo serían personajes en chicos y en chicas Por ejemplo, Camilo, chico y en chica Dolores, chico y en chica, eh, Luisa, chico y en chica Bueno, a todos, así que muy atentos Porque es muy, pero que muy divertido ¡Toma! ¡Toma! Voy a ir poco a poco porque si no, no nos vamos a enterar Vale, primero Esto sería, mira, a ver, pon, pon Vale Oye, nada mal, en chico Isabela, vale Ok Hostia, que cosa más fea, ¿no? Camila, Madrigal, Camila Vale, a ver Ok Bueno, a ver No voy a decir nada al respecto, a ver Bruno Esta sea Bruna Bueno, no está mal, no está mal Oye, los shorts de encanto que son ¡Oh! Maquillaje Hice esta cover Con unos, mi mejor amigo ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Yo siempre me hace gracia Ahora vamos a escuchar la cover Que está con los géneros opuestos No se habla de Bruno No, 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 no No se habla de Bruno Más Justo mi voz fue Justo mi voz fue Con un clima precioso Esa vez Con la luz de saber Bruno con voz misteriosa Antes le hace gracia Este videoclip Porque se ha hecho Bueno, con estos Dibujitos No hago yo Pero No sé lo tuuuu Veo que pronto Yo verá Que insinuaba Sabas que lo tomé muy mal Pero de la sombrilla Toda en un NURACAAA Es raro, ¿no? Porque como la estoy escuchando Cuando cambia Chicos, chicas, chicos Pues, claro, es como un cacao mental Es como que voy a poner la voz No se habla Y es como No, no Claro Oye, la parte de Camilo Es muy guapa No se habla de Bruno No se habla de Bruno El dijo El dijo Mi pez se moriría Y ves No, no El dijo Que sin razón Más panza tendré No, no Me quedaría Sin pelo Y ni Pero Esa es la parte del cura Ahí cantando Y, claro ¿Y esta parte? ¿Y esta parte? Claro Es que Esta parte ¿Quién la canta? Claro Esto sería Si Isabela fuese un chico O Si la cantase Un chico Por ejemplo Camilo Esta parte Así Camilo Como un vas Va a maturar Con otro Casi lo puedo Hey tú De si Ni un sonido salga Yo lo puedo oír Oye ¿Por qué? ¿Por qué le ha sacado la lengua? Mira Mira, mira ¿Le ha sacado la lengua, tío? Mira Oye Oye Que guapo Mira Paro 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 Perdón Yo lo puedo oír Bruno Hombre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Deme la pura verdad de Bruno Isabel ¿Por qué? Ah Oiga Parce ¿Por qué no dice Isabel o tu amor llego? ¿Cuántas por detrás? No Vos misteriosa Perdóname Vida Lo tú Oye Lo que es La animación Está guapa Por lo menos Como están Estos los personajes Que esté cambiada los géneros Está muy guapa, tío Dice Isabela en género opuesto cantando Eso es arte Me encantan tus OCs Están increíbles Alguien más amó el OCs de Dolores y de Isabel Está muy guapo Me parece impresionante Sobre todo la voz de Camila Mira, escucha la voz de Camila Y por ejemplo, mira esta cover Esta cover que la he escuchado antes Me parece espectacular Más José Brimón Más 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 Tiene un voz de horror Y también tiene múltiples personalidades Es que tiene un timbre Más 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 Eh, no te sabes la luta, la estás viendo Te conozco Rones, ufas, ratas por detrás Qué voz a Ron tiene, eh No se habla de Bruno No, no, no Me encanta, me flipa El dijo que me pensé moriría El dijo que te la mató El dijo que me quedaría sin pelo y mirarte bien Ahora, a ver esa parte Jajaja, qué guapo Una vida de sueños vendrá Y casi el poder de mi don Como uvas va a madurar Oye, Mariana No va a llegar En mí un amor imposible Pantado al fin Elas como tal Casi lo puedo oír Y tú De ti Ni una vida de sueños vendrá Yo no puedo oír No, Bruno Si somos Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Denme la pura verdad de Bruno Y sabe alfabar Hola 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 Ratas por detrás Está todo guapo, eh Todo el mundo No sé Muy guapo, tío Muy guapo, gente Si os ha gustado Deja un pedazo de like Y traemos más Así que nada Un beso, un abrazo Un tequino, un adiós Ya sabes, like Suscríbete Y apoya este vídeo Con mucho amor Un beso, un abrazo Un tequino, un adiós Y hasta luego Chao, chao Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete 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 Suscríbete